Gracias, muy buenos días. Seamos sinceros, ¿qué tiene de sorprendente lo que aparece en el video del bochito chocado por un auto en San Pedro? Así como lo llamaron y lo hicieron viral este fin de semana en redes sociales, el bochito. Mire, sí, ya sé que me va a decir que son cosas reprobables, que el pobre conductor del Volkswagen blanco pudo haber muerto y que el hombre del auto Sonic es un auténtico homicida en potencia. Pero sinceramente, esto lo hemos visto más de tres veces, muchos, tal vez usted también, muchos de los que a diario conducimos por las calles y avenidas de la ciudad. No es nuevo. Lo que pasa es que ahora tocó el turno de este video para el hinchamiento público al que hoy la gente de internet está acostumbrada, para divertirse y darse golpes de pecho con una mano en la cintura. Así vivimos en las avenidas, así como se escucha y se ve. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Grabaste todo? Sí, grabé todo. ¿Qué? ¿Qué pasó, mamá? Es un viejito, es un señor ya grande. Tómale las placas a él. ¿Acelera? Bueno, es curioso ver cómo este video se vuelve viral porque es normal, pero es curioso ver cómo todo mundo se lanzaba el fin de semana contra el desconocido villano, sin mediar siquiera un dejo de dudas sobre lo ocurrido antes de la agresión. Es cierto, es cierto. Nada justifica que le haya dado un cerrón sobre Lázaro Cárdenas impactándolo contra el camellón. Pero lo que estamos viendo es una verdad a medias sesgada por solo unos segundos de video. Y no hemos escuchado qué fue aquello que sacó de sus casillas a este conductor del auto. Otra vez, no estamos justificando, pero estamos viendo una parte de la realidad. ¿Que no hay que verlo? Pues claro que sí hay que ver completo esto para tener un criterio 100%. Así maneja la gente. Cuando un video de estos aparece, no hay un contexto porque la gente solo califica lo que tiene frente a su nariz. Queda muy atrás eso de homo sapiens y se convierte en homovidens. Lo que veo es la única verdad, la absoluta. No, insisto, no es una defensa a nadie, es solo para abrir la mente a la autocrítica. Así como ve, así actúa mucha gente hoy en día en las calles. Así actuamos alguna vez parecido a algunos. ¿No debe ser? Claro que no. ¿Es una tontería? Claro que sí, completamente. Más allá del juicio de los hipócritas, mientras usted escucha este comentario, en las calles va circulando la gente con el celular en la mano, ¿sí o no? Si va usted manejando, a lo mejor lo trae en la mano mientras escucha esto. Otros van sin el cinturón de seguridad, por eso están haciendo ahora operativos. Otros van acelerando en ámbar y hasta pasándose el rojo. A otros les vale poco los límites de velocidad. Para ellos no existe el reglamento de tránsito. Son para otros, no para mí. Circulan también muchos, muchos más, que uno se pregunta, caray, ¿quién le dio la licencia de conducir a esta persona? Sin olvidar, por último, los odiosos gandallas que se te meten y que se hacen los despistados para no hacer filas. O los que circulan a baja velocidad intencionalmente y hasta con el brazo de fuera y reclinados en el automóvil. No existe la cultura vial, seamos sinceros. No es este el único barbaján que va manejando por las calles y las avenidas. No existe la cultura vial o la intención de manejar pensando en el otro. Y hay quienes en medio de su estrés pierden la calma y hacen cosas como esta que no deben provocando el peligro. Esa es la realidad. Aunque en la hipocresía total la sociedad de hoy en día se lanza solo contra uno, pero repite conductas que en su caso se justifican. Yo sí lo puedo hacer, los demás no. Mientras no me graben, porque si me graban me convierten en un lord o una lady para diversión y consumo de todos. Y eso de qué manera nos ayuda a mejorar, de ninguna solo nos divierte. Pase buenos días.